Para muchas mujeres el arreglo de uñas es una parte fundamental de la presentación personal. En la actualidad los tonos, diseños y hasta extensiones en distintos materiales son tendencia para mostrar una identidad distinta. Con la temporada de Halloween los dibujos y tonos ocre. Para esta temporada los tonos nude y tonos un poco cálidos son los que vienen en moda. Mezclar tono fuerte con tono nude es la temporada inicial. Para Halloween tenemos todo lo que son los tonos ocres, son los que más están utilizando, ocres y uvas. Obviamente el diseño en las uñas no va a pasar de moda, tienen que ser muy creativas para esta temporada de Halloween y hacer que sus uñas hablen por sí solas. El poder lucir unas uñas largas se ha convertido en la sensación para el manicure. En la actualidad los materiales en acrílico, gel y demás son amigables con la uña, evitando el maltrato de la base o la caída de la misma. Siempre hay mucho timito, la gente cree que se le dañan las uñas, que se maltratan. Realmente es la forma como uno lo hace. El estar limando las uñas tanto es lo que maltrata la uña natural. Es importante utilizar productos que sean suaves, que no tengan ácidos y ningún componente que sea dañino para la salud. Para utilizar este tipo de extensión no existe un límite, pero los expertos recomiendan dejar descansar la uña natural, ya sea que se utilice durante el año y suspender su uso durante uno o dos meses. También es importante ser puntual con los retoques. ¡Gracias!